Nada me importa cuando me besas, de todo te olvido Cuando lo miro, tus lindos ojos, es un partido Si tu supieras, vuelvo a tenerlo en mis brazos Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos Nada me importa, aunque me digan, si yo te quiero, si yo quiero Por eso grito, a todo el mundo, que tu eres mi tesoro Por eso grito, a todo el mundo, que tu eres mi tesoro Por eso grito, a todo el mundo, que tu eres mi tesoro Cuando te veo, en que me visperas vos Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos Nada me importa...